El Partido Socialista de Portugal estrenó este domingo una era capitaneada por Pedro Nuno Santos, nuevo secretario general, tras vencer en las elecciones internas con el 62% de los votos de los militantes. Santos recibió el testigo de Antonio Costa en un acto simbólico para dar inicio al cambio de ciclo, marcado por un espíritu de unión y continuidad y celebrado en la sede del partido en Lisboa. Así, el exministro de Infraestructuras dijo que ese nuevo ciclo tendrá continuidad, pero aseguró que también es inevitable que haya cambios. Costa y Santos, que se fundieron en un abrazo a su llegada a la sede del Partido Socialista, mantuvieron una reunión de más de hora y media, una buena conversación entre dos camaradas que se respetan bastante, como la definió nuevo líder. Por su parte, Costa insistió en que, tras las elecciones internas, en el partido están todos unidos para garantizar que tras el 10 de marzo, fecha de las elecciones legislativas, habrá una continuidad, con una nueva energía e impulso de lo que ha sido el gobierno del Partido Socialista. El Partido Socialista realizará su Congreso Nacional los días 5, 6 y 7 de enero, cuando se terminarán de elegir los órganos de dirección del partido, pero quiso tener a su nuevo líder definido antes de que acabe este año, con el resto de formaciones ya en precampaña.